¡Zombies! ¡Zombies! ¡A comer! El poseído de los tiburones puede nadar en cualquier lugar y puede convertirse en demonio por un corto tiempo. ¡Oye! Discúlpame, no me mordiste, pensé que eras un zombie. ¡Toma! El poseído de la violencia le pusimos una máscara con veneno. Pase lo que pase, no se la quiten. Ay, guácala, ensució el zapato. El demonio de los ángeles le absorbe la energía vital al que toca. ¿Y tú, el de la espada? ¿No tienes un pañuelo? Eres muy valiente al acercarte a mí. ¿Sabes que te puedo restar años de vida si me tocas? No pasa nada a través de la tela, o sea. Eso dolió. Lleva a este afuera. ¿Se atrevió a darme órdenes? Bueno, supongo que es mejor que pelear.